Muy buenos días para todos. Soy Carolina, pertenezco al equipo de capacitaciones de UCIM. Les voy a comentar un poquito. UCIM es una asociación gremial empresaria voluntaria representativa de una importante franja de los sectores de la industria, el comercio, los servicios y la producción de la provincia. El objetivo de UCIM es concretar formaciones de calidad que contribuyan al desarrollo de las personas y al logro de los objetivos de las organizaciones y empresas. Solo con educación se puede producir movilidad social, accediendo a mejores empleos y contribuyendo al mejor funcionamiento de las economías regionales. Dicho esto, las indicaciones, apagar las cámaras, mantener los micrófonos cerrados, luego de que termine la charla y pondrán de 10 minutitos para hacer las consultas al docente. Recuerden que tomaré asistencia a través del chat privado a UCIM con el DNI y el correo electrónico. Después podrán ver las grabaciones en el canal de YouTube UCIM Comunicación y quien nos acompaña hoy, el licenciado Pablo García. Buen día Pablo. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Un poco como comentaba Caro más temprano, la idea de esto es que sea una capacitación que genere valor. Con esto arranco porque la idea no es generar miedo después de charlar con esto. Sí es importante que quede claro que me dedico al marketing digital, esto es lo que soy. Y todo lo que vamos a hablar hoy no es para generar paranoia ni nada por el estilo, es simplemente saber dónde estamos parados, qué es lo que pasa cada vez que damos un ok en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en nuestro mail, cada vez que interactuamos en internet con algo, esto genera datos y la idea de esto es entender un poco cuál es la idea, hacia dónde va y qué genera cada movimiento de esto. Lo aclaro porque si no dentro de 40 minutos vamos a salir todos y revolver un teléfono por la ventana a partir la notebook a la mitad y decir no la uso más, me están vigilando. Pero básicamente trabajo de esto, soy licenciado en marketing, director de marketing estratégico de una agencia que se llama Cowork y la idea de esto es empezar a comentarles un poco qué hay de nuestros datos y qué es, dónde, quiénes y cómo lo pueden obtener ustedes o las empresas. Básicamente arranco, ¿por qué me vigilan si no soy nadie? Podríamos decir, che, mirá, pero este Pablito, qué chico de Mendoza, que la verdad es que nos vigilan porque cometemos tres errores. Los principales errores que cometemos a la hora del marketing o de la información digital son tres. El primero es que infravaloramos la cantidad de información que producimos cada día. No se pueden, no se dan ni idea la cantidad de información que generamos día a día. Generamos porque mandamos WhatsApp, porque subimos fotos a las redes sociales, porque recibimos correos, porque enviamos correos, porque llamamos, porque mandamos SMS, simplemente porque caminamos, porque dormimos y cada vez que dormimos ponemos el teléfono a cargar en la mesita de luz. Toda esa información que uno cree que no la genera, la genera. Y la genera día a día. Y no valorar esa cantidad de información es el primer error que cometemos. Entender que cada una de nuestras acciones que hacemos con un teléfono, con una computadora, con un auto, hoy genera información. ¿Genera información porque alguien la está buscando? No, genera información solo por generarla. Porque atrás hay robots, hay algoritmos, hay cuentas matemáticas que lo van generando solo. Y no hace falta ni siquiera cometer un error o estar buscado por la FBI para que lo hagan. Simplemente lo genera automáticamente. El segundo error que cometemos es despreciar el valor que tiene esa información. Porque uno dice, bueno, Pablo dice que cuando yo pongo a cargar el teléfono en la mesita de luz toda la noche cuando me voy a dormir, estoy dando la información. Bueno, ¿pero qué valor tiene esa información? Mucha. Porque empezamos a darnos cuenta que cuando unimos mucha información, empezamos a saber de la vida de cada uno. Quienes nos dedicamos al marketing digital, empezamos a ver esto realmente como un valor agregado. Porque yo puedo segmentar por personas que tengan tarjeta de crédito. Puedo segmentar por gente que le gusta salir a pasear los fines de semana al dique cotrodillo. Y voy a decir, ¿por qué? Porque veo que, no yo, las plataformas, Facebook, Google, Whatsapp, LinkedIn, Instagram, YouTube, las que se les ocurra, Gmail, ubicaron el teléfono en el cotrodillo. Y lo ubican día a día. O lo ubican domingo a domingo. Entonces, de esa manera, nos empezamos a dar cuenta. O estas plataformas saben algunos de nuestros movimientos. Quiero vender una bebida energizante y puedo llegar a segmentar por la gente que duerme poco. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo está el teléfono en la misita de luz? Si sabemos que hasta que no nos vamos a dormir, el teléfono no está en la misita de luz. Y sabemos que cuando nos levantamos, el teléfono se va con nosotros. Despreciar el valor de esa información es el segundo error. Y por último, pensar que nuestro principal problema es una agencia distante. Yo cada vez que hablo de esto me dicen, bueno, sí, pero la verdad es que nos está vigilando la FBI, la Interpol, el NSA, la Policía Federal. No. La realidad es que si nos están vigilando no lo sabemos. Pero hoy lo que sí sabemos es que los que nos están vigilando son otros. Y la verdad es que la FBI, la NSA, tienen un acceso increíble, los mejores recursos, el dinero, la herramienta. Pero no le hace falta nada de eso. Porque básicamente nosotros tenemos todo acá. Esto está todo, todo acá. Vivimos en, yo siempre lo digo, vivimos en cajitas de cristal. La cajita de cristal lo que tiene es que se puede ver desde cualquier lado. Yo, para contarles un poco de esto, traje a una persona que se llama Malte Spitz, que generó hace unos años un pedido, en el 2009, le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que ellos tuvieran de él mediante una demanda. Le dijo, mirá, se llama Deutsche Telekom, que es la compañía número uno en Alemania. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero todos los datos que vos tenés de mí. Los quiero ver. Obviamente la compañía le dijo que no. Le dijo, no, mirá, estos datos son nuestros. Y dos, tres, cuatro demandas después le dijo, pero ojo que los datos son míos. Y se nos mandaron. Le mandaron un Excel de más de 30.000 líneas que solo englobaban seis meses. Y no es, oh casualidad, que englobaban seis meses. Es que desde el 2008 la Unión Europea exigió, mediante unos reglamentos, y básicamente después de la Unión Europea se distribuyó casi a todo el mundo, que eran muy poquitos países que no adoptaron esta política, donde les exige a cada compañía telefónica que tenga más de 10.000 usuarios, que guarde los datos de todos los clientes en un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. Es decir que hoy todas las compañías telefónicas del mundo, la gran mayoría, porque no sé si todas, tienen de nosotros las principales seis meses y las siguientes hasta los dos años de datos. En eso, lo que es importante tener en cuenta que de los seis meses a dos años, pueden saber y tener información de nosotros a pleno. Entonces, la compañía telefónica agarra a Malte y le dice, Malte, acá tenés, son 30.832 líneas. Es casi como leer seis veces el Martín Fierro. Y le dijo, Tomá, esto es tu información. Yo no he visto ese Excel, pero me lo imagino interminable, con muchos números, con muchas palabritas. Entonces, Malte dice, ¿qué? ¿Cómo hago? Y la compañía le dio seis meses para decir, mirá, es lo que me exige la ley. Pero, si yo lo pienso, honestamente, creo que le deben un año y medio, por lo menos. Le deben un año y medio, porque lo deben tener guardados los dos años. Pero bueno, le mostraron solo los seis meses. Entonces, Malte agarra estas 30.832 líneas, se pone a mirarlo, no entiende nada, contrata a una agencia que visualiza datos, que hace Big Data, entonces empieza a englobar todos esos datos y encuentra que uniendo esas 3.800 líneas, más Twitter, más Facebook, más LinkedIn, el blog y la web en donde postean Malte, que arman, básicamente, este mapa. Este mapa, que yo les voy a mostrar, son tres segundos, que engloba cinco minutos en la vida de Malte, que es realmente increíble cómo pudieron englobar en cinco minutos la vida. donde podemos definir, básicamente, la vida entera. Podemos ver cuando se mueve, cuando habla por teléfono, qué es lo que está haciendo, con quién habla, dónde se queda, dónde duerme, si va en el micro, si va en el tren, si va caminando, si se frena a comer, a quién habla, a quién llama, porque esa es la información que tiene la empresa sobre Malte. Y en esto, ¿por qué? Vos decís, pero ¿por qué saben todo esto? El motivo es que Malte tiene, o tenía en ese entonces un teléfono, supongo que lo debe tener ahora también, un teléfono de bolsillo, que cada dos minutos promedio, está haciendo un ping a la antena más cercana. ¿Y qué quiere decir un ping? Hola, me está avisando, estoy aquí y necesito saber si tenés algo para mí, si tengo algún correo, si me llegó algún WhatsApp, ¿ha pasado algo en el mundo? ¿Cambió la temperatura? ¿Por qué? Porque todo eso es lo que nosotros le preguntamos al teléfono que nos diga. Entonces al teléfono se lo tiene que preguntar a una antena, y esa antena va recopilando datos, y puede saber a dónde va, cómo va, qué está comiendo, si está comiendo solo o está comiendo acompañado, si se sube de avión, a quién llama, cuánto tiempo llama, quién le manda mensajes, y qué son. esos mensajes. Entonces, cuando esto pasó, la verdad es que Malte quedó sorprendido, porque todo esto que ven en pantalla, las antenas que son los circulitos rojos, y dónde estás, y a quién llama, y cuánto tiempo llama, eran solamente cinco minutos en la vida de Malte. Y recapitulo, tenía información de seis meses, entonces, es decir, la información que nosotros vemos acá, que es un mapa, la realidad, son cinco minutos en seis meses. Imagínense, si les hubiera pasado los dos años que tiene cada compañía, de cada uno de nosotros, y uno dice otra voz, de mí, si soy un menudo, si no, que nada que ver, si de ustedes, la realidad es que de cada uno de nosotros se va archivando de manera automática, solo. yo hoy no tengo las pantallas, las cámaras activadas de ustedes, pero voy a hacer una pregunta, espero que ustedes hagan la respuesta, y me la voy a imaginar a la respuesta. Levanten la mano, ¿quién tiene un teléfono a mano ahora mismo? Supongo que absolutamente todos dijeron que sí, o que lo tienen en el bolsillo, o lo tienen arriba de la mesa, o me están viendo a través del teléfono, inclusive. Entonces, hoy, ¿cuántos malte hay acá? ¿Y todos? ¿Por qué? Porque permanentemente nuestros teléfonos están pidiendo y enviando información. Y solo para entrar en unos números, en la Argentina hay casi 45 millones de personas. Y hay más de 58 millones de teléfonos, es decir, que hay más teléfonos que personas. Y que el 78% de las personas tienen acceso a Internet. Por lo tanto, podríamos decir que el 78% de los argentinos tienen acceso a Internet. Por lo tanto, las compañías tienen acceso a la información de ellos. Y ni hablar que el 76% tiene acceso a las redes sociales. O sea, que si hacemos el mix entre los que tienen teléfono, los que tienen acceso a Internet, que hoy casi todos, digo casi, porque hay algunos que otros que no, pero casi todos los que tienen teléfono tienen Internet, y quienes tienen Internet tienen redes sociales. Es como casi un maicharlo por completo. Y nos damos cuenta que absolutamente todos estamos siendo, entre comillas, vulnerables en esta recopilación de datos. Y con esto aclaro, como lo aclaraba al principio, no es que mañana explotemos los teléfonos, no nos usemos más, no empecemos a comunicar por boqui-toki y que de golpe empecemos a mandar cartas. Esto pasa, y pasa desde hace un tiempo, y esto no tiene precedentes. Esto antes no pasaba, y hoy pasa, y es una nueva normalidad. Cuando las normalidades empiezan a cambiar, tenemos dos alternativas. Bueno, nos rehacemos a esto, o nos negamos. Si nos reinventamos, nos rehacemos con esto, hay que tener información sobre esto para tomar las decisiones más adecuadas, para poder saber por lo menos qué información tienen ellos de mí, qué puedo yo cuidarme, y en dónde, en qué aspecto puedo tomar recaudo y cuáles no. ¿Dónde está bueno tomar información de la web? ¿Y cuándo no? Nos está diciendo alguien que es Google Partner, que es Facebook Partner, que trabaja en conjunto con todos estos, pero está bueno entender qué información tiene y para qué la puede usar. Entonces, esto es lo que pasa, y esto no tiene precedentes. Esto antes no lo teníamos, definitivamente, yo hoy les quiero mostrar el equivalente directo que teníamos hace unos años es esto, que es una persona, es un narcotraficante vigilado por las tres agencias más importantes del mundo, con todos los recursos que nos podemos imaginar durante un año. Esto básicamente parece una servilleta, parece una servilleta que tiene como postmix pegados en donde nos damos cuenta que va viendo y que incluye al tío, que incluye a la mujer, incluye al cura, si no me falla la memoria, incluye al cura, incluye al que le lleva la leche, y todo eso era durante un año tres agencias importantes, las más importantes, vigilando a un narcotraficante que supongo que por la foto lo conocen todos. Y esto son cinco minutos en la vida de Malte, que ojo, hoy los vemos figurados en Malte, pero podemos ser cualquiera nosotros, Malte porque se tomó el trabajo de contratar a un abogado, mandar demandas y exigirle a su operador telefónico que le mande toda esa información. Y después tomó el dinero y el tiempo para contratar una agencia de visualización de datos que le armara con las 30.832 líneas todos estos mapas. Esta información es automática. Esta información no la arma un operario, una persona de telecom, de personal, de claro, de voluntad. Entonces, genera automático. Y esto es solo la información de una persona. Ahora, este señor y todos nosotros estamos rodeados de gente que está como nosotros y que esta gente tiene teléfonos como nosotros. y estos teléfonos empiezan a producir información. Cuando el teléfono mío y el de un amigo que estamos tomando un café empiezan a hacer ping desde el mismo lado, las compañías saben que mi amigo y yo estamos juntos. Imagínense si esto lo empezáramos a cruzar, a entrelazar entre todos los usuarios y después las compañías telefónicas nos miran afuera. Entonces, empieza a tener cinco minutos en la vida de uno, se ve así, un año en la vida del narcotraficante uno de los narcotraficantes más importante en la historia se veía como esto. Imagínense cómo se trasladó, cómo se flexibilizó, se modificó y todos los adjetivos que queramos ponerle. La información, los datos, porque antes un año era esto y hoy cinco minutos son esto. y en la foto del narcotraficante hay seis o siete personas entrelazadas con el narcotraficante. En esto solamente está la información de Malte en cinco minutos. Entonces, con esto la idea no es generar pánico, pero sí conocer y entender qué datos hay nuestros en Internet. Esto que les voy a mostrar ahora es una movilización que hubo en Buenos Aires hace unos días atrás que básicamente la sacó un diario, no hay nada raro acá, hay autos que van como en un embotricamiento para la bandera argentina sin meterme en el motivo de la movilización, pero esto se puede ver desde el punto de vista de las telecomunicaciones. esta movilización se puede ver porque esto está lleno de celulares y encima no solo celulares porque esto fue como un debido a la pandemia un caravanazo, entonces estaban dos celulares y había un montón de autos. Entonces, podíamos verlo que estos celulares quienes estaban exactamente en esta movilización casi como si hiciéramos un cordón que pusiera una valla alrededor y le dijera todos los que estaban adentro están en la movilización. Todos estos teléfonos que se están moviendo en sinergia porque van todos parecidos están en la movilización. Y esto lo podríamos ver básicamente a nivel telecomunicaciones sin duda. Sin duda que lo podríamos ver a un punto y ahora se los voy a mostrar cómo se dio esta movilización vista desde las telecomunicaciones con todos estos nombres y apellidos que sabemos que están ahí así como veíamos Malte puede estar Juancito Menganito Fulanita Fulanito que estaban en esa en esa movilización sabemos cuántos participaron de dónde venían dónde viven con quiénes viven a dónde van y si y si todos esos datos los juntamos podemos saber a quiénes llaman a quiénes no qué postean y la pregunta es son todos 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 iguales no la realidad es que no lo sabemos todo de ellos incluso si están en un planta abajo en un cuarto piso si lo saben si estás al ras del piso si estás del primer piso si estás del segundo si estás del tercero lógicamente si alguien estaba en tercer piso no estaba en el carabalazo tenía que estar en el planta baja y esto es como se vio un carabalazo visto por los satélites de low jack low jack es un sistema de rastreo que tienen los autos lo podés control de los drones que todo el centro tiene que si te lo roban te lo encuentran básicamente esta es una foto de los vehículos en el carabalazo sin meterme en el tema político pero quiero ver quiero que vean la cantidad de autos en la foto de la izquierda en las calles y cuando terminó el carabalazo solo estaban en las autopistas así se ve una manifestación así se ve una manifestación vista desde el lado de las telecomunicaciones visto desde el lado de los chips rastreables así lo vio low jack la manifestación desde hace un par de días y acá empezamos a ver cosas entretenidas porque la verdad es que yo así les decía son todos iguales y no no son todos iguales porque es lógico que hay formadores de de ideas porque hay formadores de opiniones porque si nos sentimos representados por un político por un filósofo por un activista sabemos que vamos a ir si quiero el cuidado de los perros de los animales y es un activista animal lo voy a seguir en facebook o en instagram o en twitter y cuando él diga que el viernes a las 18 en el kilómetro 0 de Bendulsa va a haber una marcha voy a estar y las telecomunicaciones y todo el internet va a saber que vos estás ahí porque cuando los palotes es el activista los convocó ahí y si empezamos a hacer ese análisis podemos tener control sobre un montón de cosas podemos controlar estas cosas y por resultado por consecuencia empezamos a poder controlar otras y en este otro control pasó en diciembre en Mendoza en una movilización muy grande que hubo se apagaron los nodos es decir se aisló a las personas que reunían a las demás entonces de golpe whatsapp dejó de funcionar facebook no subía videos ni fotos entonces se aisló esa movilización que hubo para que no tuviera trascendencia imagínense cómo empezamos de datos de controlar algunas cosas a que gracias a eso podemos controlar otras no ha pasado acá en la Argentina todavía pero si en algunos gobiernos europeos en donde utilizan las telecomunicaciones y mandan un sms en pandemia en covid-19 cuando había reuniones clandestinas ¿por qué? porque se dan cuenta que el teléfono se movía y utilizaban las telecomunicaciones para saber y te llegaban un sms y te decía estimado usuario usted ha sido detectado en una reunión clandestina por favor le pedimos que en las próximas 48 horas se acerque a una comisaría wow y no estoy hablando de Estados Unidos de China estoy hablando de algunos países de al norte de Europa como Ucrania como Polonia y ahí nos dábamos cuenta que el uso de estos datos ya se empezaba a a transformar en en un cuchillo o en un quien nos tuviera teniendo esa fe por el mango sin duda entonces no nos comportamos igual ninguno de nosotros cuando nos vigilan aunque lo sabemos que nos están vigilando no nos comportamos igual se sabe que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuando nos están vigilando y cuando no y yo con esto no nos quiero generar una psicosis porque yo todo esto lo veo y trabajo de esto y sigo con mi teléfono y sigo con mi teléfono en mi auto con GPS y sigo teniendo cuentas de correo y demás pero es simplemente para que podamos saber básicamente qué datos y qué generamos cuando arrancaba la charla yo les decía había tres errores infravalorar la información que producimos cada día no saber la calidad de esa información y creer que nuestro espía es un gobierno que es una agencia porque en realidad nos estamos dejando de espiar nosotros mismos a Marte lo estuvieron vigilando el 78% del tiempo y estamos solo hablando de su teléfono de su compañía que operaba su operador de teléfono pero no hablamos si quisiéramos ver la computadora la web las cámaras que hay en las calles en las tiendas en los comercios en los shopping en los aeropuertos en los trenes en las estaciones de micro y en cualquier otro lugar que podemos ver y no ver porque hoy entrar a un supermercado ya es exponernos aproximadamente 50 cámaras no estoy hablando de que la vida de Malte lo chequeamos los radares que estaban en las autopistas que registran un poquito más que solo la velocidad no estamos hablando de lo que lleva cada uno de nosotros en la billetera o en la cartera porque si yo me meto en eso les pregunto a ustedes no me van a poder responder pero les pregunto cuántos chips de identificación personal tenemos en cada cartera billetera nos ayudo yo a nombrarlos tenemos DNI tenemos carnet de conducir tenemos la tarjeta SUBE tenemos tarjetas de crédito tenemos tarjetas de puntos ¿quién no tiene una tarjeta de puntos hoy? ¿quién no tiene hoy una tarjeta de puntos de un supermercado de una heladería de un cine? y todos esos chips de identificación para algo sirven hace unos 20 años atrás aproximadamente la base de datos personal más grande del mundo no la tenía ni el FBI ni la NSA ¿saben quién la tenía? Walmart la base de de datos de personas más grande del mundo la tenía Walmart la cadena de supermercados estadounidenses la más grande ¿pero por qué? ¿por qué? porque cada vez que te daban una tarjeta de puntos lo que hacemos a la empresa es decirle quiénes somos dónde vivimos cuánto ganamos en qué lo gastamos qué comemos cuántos hijos tenemos cuándo nos vamos de vacaciones incluso cuándo estamos enfermos porque empezamos a ver esos chips y empiezan a cruzar todas esas ideas y todo esto lo hacemos con la esperanza de que en seis meses o un año si gastamos mucha plata en esa tienda en ese local nos puedan regalar un tupper o un medio kilo de helado y con toda esa información ellos hicieron un montón de cosas pero hasta acá vamos bien ya algunos tiraron el teléfono por la ventana o no pero por acá vamos bien el problema es que claro Movistar personal tienen que obedecer leyes y reglas porque la verdad es que lo tienen que hacer no tengo la seguridad de que lo hagan pero hay una legislación que los engloba el problema es que hay empresas que no que no estén obligadas a hacerlo y en esas en esas empresas lo que incluyo es que las empresas que nos hacen los teléfonos que nos hacen el sistema operativo para que el teléfono funcione hacen el uso de información que tienen que obedecer reglas tienen que obedecer disculpen y hay empresas que no quienes nos hacen el software quienes nos hacen los teléfonos y en todo esto nos van pidiendo permisos ¿quién no se ha bajado una aplicación en el teléfono que le pide algunos permisos que uno dice cosas raras pero en fin para algo lo querrán para algo no sé bien para qué pero para algo lo querrán porque la pregunta es ¿y para qué lo quieren? ¿y saben qué? se los digo es crudo lo quieren para vender lo quieren quieren esos datos para venderlos la pregunta es por ejemplo ¿para qué quiere Angry Bill tener acceso a nuestros GPS? por ejemplo para quien quiere Candy Crush el juguito tener acceso a nuestra ubicación porque básicamente con eso empiezan a tener datos y podemos creer o pensar que es lógico entender que claro Movistar personal tengan que cumplir con reglas y con leyes impuestas por el gobierno pero no hay ley o no hay legislación que englobe a las empresas como Angry Bill como Candy Crush porque son aplicaciones que muy amablemente nos preguntan y nos solicitan permisos y nosotros algunos por ansiosos otros por que no entendemos o no conocemos le damos que sí y le estamos dando acceso a esas aplicaciones que yo les digo y piensen para qué quiere Candy Crush en la ubicación para que quiere el Angry Bill acceso a tu GPS porque básicamente lo que necesitan ellos es tener esa información para poder después venderla o usarla para ellos mismos a beneficio propio para desarrollar nuevas mejoras de su software entender cómo se mueven cuántas veces cortan el jueguito porque les llega un whatsapp cuántas veces dejan de jugar al Candy Crush porque están acostados y se van a dormir si están jugando acostados en su cama si están en la oficina si están en el micro entonces todo eso viene atado a las permisos que le dan y en realidad retocando la primera pregunta que nos hicimos en esta charla es a quienes van recaudando datos de información nuestra no les importa que no seamos nadie que no seamos importantes porque son algoritmos resultan son y nuestro perfil es automático carga datos permanentemente y esto existe aunque nadie lo mire inclusive podría mi perfil nunca haber sido visto por nadie pero por nadie porque todavía no es necesario y por eso no quiero decir que no exista y el día que alguien lo mire y que me cambie la suerte mi perfil mi historial se convierta en antecedentes porque pueden saber si hoy estuve o estuve en algún lugar si estuve o estuve con alguien y con toda esta información yo siempre doy el mismo ejemplo podemos quedar parados en un aeropuerto de uno de los 75 países que hoy ser homosexual es ilegal podemos terminar presos en un país donde sacarle fotos a una farmacia a una elaboración de medicamentos masivos es un estomado como terrorismo o vamos no a un caso más extremo en México donde un grupo llamado los Z que son un grupo de narcotráfico muy importante muy grande tiene acceso a la información de las telefónicas para saber si alguno de sus conocidos tiene acceso a la policía o no hay mil maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces con todo esto ni siquiera hace falta moverse es simplemente dar los permisos equivocados con esto me interesa no volver para no eco a nadie simplemente que conozcan que con cada uno de estos movimientos que nosotros hacemos se va creando un perfil se va creando un historial sin importar que seamos el presidente de algún país o un don nadie que vive en Luján de Cuyo como yo porque estos son algoritmos y empiezan a generarse automáticamente van viendo donde va haciendo ping mi teléfono y pueden saber donde trabajo donde vivo a donde voy frecuentemente donde almuerzo donde cena quiénes son quiénes son mis amigos qué día me junto con mis amigos qué día juego a la pelota qué día no porque todo esto se genera solo porque hoy los negocios quieren estar en internet entonces arman el Google My Business o el Google Mis Negócios y ponen la ubicación de su local y le dicen yo acá tengo ocho canchitas de fútbol y estoy en Colón y San Martín de Lendoza y es cada vez que mi teléfono se quede una hora veinte una hora y media en Colón y San Martín dentro de ahí para saber que estoy jugando la pelota ¿por qué? y porque cruzaron lo que dijo el dueño del local con la información que tiene de mí lo que quiero decir con todo esto básicamente no es decir no es crearles la idea que la FBI la Interpol la NSA la Policía Federal o quien queramos decir ni los gobiernos corruptos ni las compañías ambiciosas que quieran vender nuestros datos y no son las personas con feas intenciones y consigo no tiene nada que ver con las intenciones que sean ni buenas ni malas son el problema lo que estoy pudiendo decir con esto es que el problema es la existencia misma de esa información porque se genera sola entonces hoy esa información ese boom de información que hay hoy nos hace un poco vulnerables pero ojo no todo es malo porque porque qué bueno que está que cuando uno entra a una web a buscar pasajes para irse a Brasil y no lo compra a los dos días cuatro cinco diez quince dos meses la misma web nos avisa que hay una súper oferta para irse a Brasil al 50% del precio que lo había visto porque ahí está bueno ahí está el uso de datos positivos guardaron la búsqueda y en una campaña de marketing ciudad agarrar a quien no compró te doy una oferta para que no la puedas negar entonces no todo es negativo cuando por ejemplo no sabemos dónde hay una zapatería y ponemos en el teléfono la zapatería y nos aparecen las zapaterías más cerca que nos damos cuenta que a dos cuadras tenemos una zapatería y digo che que bueno pongo el GPS y le indican o hoy las ubicaciones por WhatsApp Pablo veníte en mi casa así pero es que no he ido nunca ahí te mandé la ubicación vení pongo el GPS en el auto y llevo sin perderme sin nada inclusive el teléfono me avisa si hay alguna calle cortada si hay algún embotillamiento perdido pero sí tenemos que saber a la hora de bajar la próxima aplicación en el teléfono a leer un poquito los permisos y no tengas miedo a ponerle a los permisos que no tenemos que poner cortinas en nuestras casas y no esperar que las pongan por el lado de afuera porque es importante saber que todo lo que hacemos genera información y hay alguna que podemos controlar y otras no ¿cuántos tenemos cuentas en un servidor de mail gratis? podría decirles que todos y uno dice pero qué buena que es email la verdad son súper amables en darme una casilla de correo gratis a ellos les cuesta dinero eso darte la cuenta de correo gratis el tema es que lo compensan con la cantidad de datos que tienen porque primero crearon el mail y después crearon Android y a Android le dijeron no hay Android si no hay mail entonces todos tenemos que crear el Gmail para ponerlo en el teléfono y ahí se van a hacer toda la exploración entonces pensando llegando casi al final de la charla pensemos bien cada vez que vamos a andar con 10 tarjetas de puntos en la cartera decir ¿vale el tupper dentro de un año que le puede regalar Walmart si compro mucha plata a cambio de una tarjeta? no solo por nosotros porque quienes tengan hijos mamá familia hermanos primos tíos se empiezan a cruzar toda esa situación entonces empezar a tener en cuenta que hay permisos aplicaciones hay aplicaciones de por sí hay tarjetas que no hace falta que pasen tanto tiempo con nosotros porque de esa manera por lo menos empezamos a restringir la creación de algunos datos de nosotros ¿sí? creo si no me fallan los cálculos que son y 20 y los últimos 10 minutitos son para preguntas así que de manera ordenada quien quiera hacer una consulta soy todo oídos Pablito si te quedan 3 minutos hasta las 20 y de ahí 10 minutos más pero pueden habilitar los micrófonos para hacer consultas si no quieren hablar y me la quieren escribir por chat también tengo acceso al chat para alguna consulta no hay no hay ningún problema bien algo más que quieras comentar o profundizar sobre lo que has hablado puedo borrarme el cronómetro y arranco otra hora básicamente como cierre darles el consejo de alguien que trabaja en esto que pasa 10, 11, 12 horas por día frente a una computadora que trabaja con los datos los cuales estoy criticando yo trabajo con esos datos pero si tengan algunas restricciones algunos que otro cuidado algún que otro restricción cuiden no pasar tarjetas de crédito por mail no pasar tarjetas de crédito por whatsapp no mandar las fotos porque todo eso termina estando en uno y otro lugar yo hace unos 10, 15 días atrás le bajé una aplicación a mi hijo de la tablet era un jueguito para jugar básicamente tirabas flechitas y había que invocarle en el blanco nada más me pedía acceso a las fotos dije ¿por qué este jueguito pide acceso a galería? entonces digo qué raro qué raro porque es un jueguito tengo a mi hijo chiquito que juega en la tablet a tirar flechita en blanco ¿por qué quieren las fotos? y principalmente me dio más miedo porque era mi hijo yo digo mi hijo ¿se puede sacar una foto con la tablet? sí, sin duda no se la puede mandar a nadie yo estoy seguro que no se la puede mandar a nadie ahora un jueguito de tiro al blanco me pidió permiso para entrar a la galería si yo no miro y pongo sí, sí, sí a los 6, 7 permiso que me pregunto le di acceso a la galería de fotos y de ese guanero el tiro al blanco me dice dame el jueguito tenía acceso a fotos de mi hijo entonces recomendaciones y tengamos cuidado es casi imposible cortar con la generación de estos datos por ser automáticos pero así poner alguna que otra barrera poner algún que otro no en los permisos ¿quiere que Angry Bird tenga acceso a tu información? no y ojo no es que Angry Bird no va a funcionar si le dicen Candy Crash el tiro al blanco simplemente tengan en cuenta tengan básicamente la idea de empezar a poner restricciones ahí Hugo iba a hacer una pregunta de referencia a los niños y se la contesté pero ya que preguntan de niños contesto tengan en cuenta que Google tiene la posibilidad de crear cuentas para hijos ustedes tienen un Gmail van a Google a configuración y pueden crear una cuenta para un menor esa cuenta para el menor no es una cuenta de mail sino que es básicamente un usuario cuenta para fulanito arroba gmail.com si su hijo se llamara fulanito ese mail yo lo puedo cargar en algún dispositivo tablet teléfono lo que sea y queda como que le pongo la fecha de nacimiento de mi hijo entonces sabe cuántos años tiene y empieza a filtrar contenidos aptos para la edad de mi hijo y no solo eso sino que cada vez que entra al Play Store para bajarse una aplicación me llega una notificación a mí y me dice ojo que esta cuenta está queriendo descargarse para la aplicación y a mi hijo le queda como si estuviera bajándose y hasta que yo le doy el ok a él le queda bajándose y si yo si lo niego le dice un cartelito no es posible descargar ahora ahora si yo puedo tener un control completo de qué es lo que hace mi hijo con la tablet puedo encontrar diferentes filtros controles parentales como se llama técnicamente para empezar a darle un filtro a uso de perfil porque si mañana se filtre una foto mía y la verdad es que me regalé porque estoy permanentemente en internet ahora no quisiera que se filtre una foto de mi hijo porque la verdad es que no tengo ganas que alguien pueda encontrar una foto de mi hijo pegado en su cama jugando se sacó una selfie inclusive sin querer ¿cómo podemos minimizar en algo en términos generales que le podemos poner al móvil y otra pregunta es el TV con Netflix ¿también tienen un ojo mágico? no a ver cuando uno le da play a una serie Netflix sabe que estamos viendo esa serie no es que tienen un ojo mágico que ven quienes están mirando la serie pero si saben que serie miramos y por otro lado ¿cómo podemos minimizar en algo por el árbol móvil? hay un montón de aplicaciones una se llama ROT la verdad es que quieren bajarla por el SLAB lo que hace es encriptar el teléfono es como un poco exagerado andar con un teléfono encriptado y utilizar comunicaciones encriptadas pero si hay un montón de plataformas alternativas que permiten hacer lo que hacemos todos los días de manera un poquito más segura en vez de Whatsapp Telegram por ejemplo verlo vuelvo a lo mismo plantear los permisos ojo pueden entrar hoy a su teléfono van a aplicaciones van a permisos en Android y ver qué permisos tienen y volver a chequearlo y ver si al Angry Bill si al Candy Crush o al Tiro Blanco le dejamos tener acceso a nuestra información y podemos restringirse en el momento en el momento que queramos términos y condiciones como pregunta Jolly la verdad quien me diga que alguna vez le dio todos los términos y condiciones de algo sin poner antes acepto y siguiente me dudaría de su honestidad porque creo que nadie ha leído las 148.333 páginas que tiene el término de condiciones de Google nadie inclusive no nos damos cuenta ni siquiera de esos términos de condiciones por inercia le ponemos al check al tilde y siguiente tengan en cuenta alguno de los cuidados o no o no tengan en cuenta ninguno de los cuidados pero sepan por lo menos salgan de esta horita de charla entendiendo que genera porque la verdad es que saber que información estamos generando yo no tengo ni el teléfono encriptado ni nada pero estoy en pleno conocimiento pleno conocimiento de todos los datos y toda la información que día a día genera alguien dice que le vendimos el alma al diablo y ni sabíamos a mí no me gusta pensarlo así hay mucha gente que sí lo cree yo creo que si las intenciones son buenas y el fin último es positivo esto viene a cambiarnos la vida de manera positiva porque de golpe vemos la publicidad que solo a nosotros nos interesa no tenemos información basura mañana mañana me contagio mi virus y con la telecomunicación pueden saber exactamente dónde estuve con quién estuve y aislar a los que estaban conmigo entonces así como tiene su lado malo tiene su lado bueno Alemania utilizó las telecomunicaciones pidiéndole permiso a cada uno de los habitantes alemanes para esto de la pandemia del COVID-19 para poder determinar quienes estuvieron en contacto con quién y de esa manera empezar a aislar antes de tener síntomas a un montón de infectados y supongo no tengo la seguridad tuvieron un montón de vías salvadas gracias a las telecomunicaciones entonces tiene su lado malvado pero también tiene su lado bueno yo particularmente fanático y apasionado de la parte digital del marketing yo soy programador web y además le deseo en marketing especialista en marketing digital vivo de esto creo que si las intenciones si el fin último es positivo estamos frente a un cambio o a un nuevo paradigma que nos beneficia a todos hubo pregunta frente a la obtención de datos de parte de whatsapp es mejor utilizar telegram o es una posibilidad mira yo uso los dos de hecho yo uso tres whatsapp telegram y slack que es una muy buena que sirve para para más para trabajar que otra cosa supuestamente whatsapp tiene comunicación cifrada de punta a punta de extremo a extremo el tema es que la pregunta del millón es cifrada para quién si para los que están fuera de whatsapp o para los de whatsapp también la respuesta es que está cifrada para gente externa no para ellos mismos ellos mismos pueden ver así que podés usar telegram podés usar slack simplemente tener cuidado qué pasas qué decís por whatsapp es simplemente ese consejo te da Google dudas consultas último minuto antes que Caro nos nos eche a todos no jamás dudas alguna consulta yo tengo una duda que me gustaría si podés escribir los nombres de las aplicaciones que acabas de mencionar Slack Telegram esas creo que son las que nombré después nombré la de la de Google Google Parental Google Parental algo más no me acuerdo el nombre te lo averiguo entonces no es tan cifrado como whatsapp la que encripta yo vi es TOR T-O-R Telegram y Telegram está un poco más cifrado que whatsapp por ahora por ahora así que es un poco más seguro seguro ayer a la tarde creo que si nos fue así ayer a la tarde leí una noticia que whatsapp está por comprar Telegram básicamente así que no hay mucha no tenemos mucha alternativa pero por ahora Telegram es un poco más segura que whatsapp como les digo tenemos la posibilidad de guardar un poco tener un poco de resguardo en qué decimos por whatsapp o utilizar Telegram pero siempre con cuidado sin fotos sin a ver está clarísimo voy a dar un ejemplo súper banana pero cuantas famosas o famosos con fotos prohibidas por tanto las fotos quedan bueno si la eliminé hace un año si está ojo ahora pregunto si windows o linux mirá los programadores te van a decir linux los usuarios te van a decir windows yo uso windows es más seguro linux sin duda sin duda alguna y ios que es la de apple es mucho más seguro que windows si tenés la posibilidad de usar linux usalo si yo tuviera que hacer un un ranking en primer lugar pondría linux y a ios y en segundo a windows sin duda o en un tercer cuarto lugar a windows es de los más vulnerables la realidad pero bueno tiene creo que el 78 79% del mercado con windows así que de computadoras por lo menos así que vamos todavía en en primer lugar dudas consultas bueno les dejo ahí mi mail por cualquier duda o consulta que quieran hacerme la agencia para la cual trabajo está ahí el instagram por si quieren chumear y darle like no hay ningún problema ha sido un gran placer compartir una horita de conocimientos con ustedes quedo a disposición plenamente espero que les haya gustado que les haya servido que no hayan bajas en cuentas de claro y personal y movistar porque me van a ir a buscar a mí pero sí que tengan un poco más de cuidado que tengan un poco más de control sobre esto muchísimas gracias Pablo la verdad que ha sido una charla muy interesante muy informativa los estamos esperando a todos ya comienza pronto las webinars de julio la primer quincena ya ha sido publicada así que nos estamos viendo que tengan todos muy buen día muchas gracias para todos nos vemos gracias como siempre de nada Pablo igualmente gracias gracias Gracias.